Particularmente agradecer que el año que viene vamos a anticipar la apertura de una nueva escuela PROA. Ya hay una que está funcionando en la escuela Mitre, con el primer año en la orientación y desarrollo de software. Y el año que viene vamos a abrir la orientación en biotecnología y vamos a abrir un primer año en esta sede universitaria. Hasta tanto podamos durante el año 2018 construir el edificio de la escuela para que en el 2019 la escuela secundaria con orientación en biotecnología e informática tenga su propio edificio. Ahora no es solo el préstamo de edificio, estamos trabajando con los equipos académicos, profesores de la universidad que nos están ayudando con su saber, su experiencia en armar los contenidos. Porque Córdoba es la primera provincia que está formando. Desde el primero a sexto año tiene escuelas con desarrollo en software y ahora en biotecnología somos los primeros. Como es una experiencia nueva necesitamos de los que más saben y en este caso están acá en esta universidad. Así que un enorme agradecimiento a la Universidad de Río Cuarto. Además de estas formaciones específicas, ¿qué características tienen estos proyectos de escuelas PROA? Hasta el momento, estas primeras experiencias, ¿cómo están funcionando? Bueno, son escuelas que ingresan los alumnos a primer año y desde el primero al sexto año lo que antes se daba, lo que se conoce como orientación, que es lo que se da en cuarto, quinto y sexto año, en realidad se empieza a aplicar desde primer año. Entonces esto nos permite seis años de trabajo sobre estos contenidos. En segundo lugar son escuelas que funcionan ocho horas, por lo tanto los alumnos hacen una jornada de ocho horas. Esto implica una organización y nos posibilita una organización curricular, del tiempo de trabajo, de los modos de enseñanza distintos. Los profesores tienen que ser usuarios de las nuevas tecnologías, entonces son escuelas donde uno va a encontrar lo tradicional que sigue existiendo en toda la sociedad, el libro, la carpeta, el pizarrón, pero también las computadoras, clases virtuales y aprenden obviamente lo que es el desarrollo del software y en los laboratorios la aplicación de todos los elementos de la física, de la química, de la informática en torno a lo que va a ser biotecnología.